Hoy tenemos ensalada de canónigos. Y si quieres aprender a hacer esta receta, quédate en el vídeo. Muy bueno. Echamos los canónigos en dos. Tomarte rojo troceado, queso burgo de vino troceado, unos mejillones al natural y una latita de atún, chorrito de aceite de oliva, virgen extra, vinagre de módena y ya estaría.